Estás en la señal internacional de SaberSinFin.com Estás bien, bienvenidos todos a Zona Cero, jueves de Zona Cero por fin. Jueves de Zona Cero, actitud de Zona Cero, entramos un poco nerviosas, porque todo el Spanglish no se nos da mucho, pero... Menos el inglés. El inglés sí se me da, pero el Spanglish no, ya se dieron cuenta. Así que bueno, ya pusimos un poco nerviosas a todo el mundo, y en especial a Yamilet que andaba aquí, como que ya se le había ido el avión como a mí alguna vez me pasó. Pero bienvenido, bienvenidos a Zona Cero, yo soy Karla Mieva. Yo soy Yamilet Escudero, y ahora sí comenzamos, y sí, vamos a hablar del Spanglish, porque no nada más lo han hablado los Estados Unidos, sino también acá lo hablamos y a diario, y a lo mejor hay palabras que ni siquiera se han dado cuenta que es Spanglish, pero las decimos. Exactamente, y la verdad es que puede, no les prometemos nada, pero que más adelante les digamos el porqué, es una sorpresita, bueno, una sorpresota, pero pues ya. Nos van a escuchar hablar Spanglish. El Spanglish, ahí intentando, harto hablar. Harto, fue un pequeño diálogo, al rato van a ver. Van a ver cómo fluye aquí la plática y el inglés. Pero bueno, la verdad es que este tema es muy recurrente sobre todo en nosotros los jóvenes, y más que lo usamos en redes sociales. La verdad, ¿quién no ha estado? Cuando te digo, oye, te pasé el link. El link no es una palabra que tenga como traducción exacta en nuestro idioma. O más bien tendríamos que decir, güey, te pasé el enlace, ¿no? Sí, ¿no? Se escucha muy formal. O la liga. A mí me habían dicho eso de la liga y no me gusta. No, yo tampoco. Ay, ¿te paso la liga y yo del cabello? Ay, a ver, pásamela. O sea, no, sí, sí, ya lo había escuchado, pero no, no me gusta. Y sí, hasta eso, lo del enlace, el liga, lo que sea, no me gusta y ocupo el link. Yo también, ocupo el link. Otra, que es desde el messenger. De entrada al messenger, ¿no? Pero el chat, estar chateando. Deberíamos decir, estoy conversando con mis amigos, ma. No decir, estamos chateando con los amigos. Sí, sí. Ya aquí viendo. No, oye. Está chateando, la niña se le fue el avión porque está chateando. Oye, ¿no te pasó que las madres siempre dicen, a lo mejor apenas vas a ver la hora en tu celular, ya estás chateando otra vez. Ya estás chateando. No, ahí le tenemos que decir, ma, usa bien el idioma, por favor. Estoy conversando. Por favor. Por favor. No chateando, ni chateando menos. Por lo menos. Como ahora, por ejemplo, una persona muy cercana a mí que me dio a luz, no quiero decir quién, pero en lugar de WhatsApp, dice WhatsApp. Ay, claro. ¡WhatsApp! Digo, no, no es la única, mi mamá, pero igual también. Igual también. Y el WhatsApp. ¿Y el guas? ¿Y el guas? Te mando un guas. Te mando un guas. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. La verdad es que el Spanglish, como su nombre lo dice, es una fusión entre el español y en inglés mal empleada porque de por sí todos los idiomas tienen una influencia, siempre. De hecho, nuestro idioma natal obviamente no era el español, ¿no? Eso fue después de que los españoles vinieron a jorobarnos la existencia o aportar un poco de su idioma. Es que aquí ya nos vino con la cultura y todo. Obvio, ya no tenemos los libros aquí porque se los vuelan. No, están aquí pero están tapados. Están tapaditos para que no nos lo probemos. Exacto. Ya se dijo quién fue. Pero sí, la verdad es que es una fusión. Ningún idioma es como puro y gasto. Todos los idiomas tienen como esa influencia. Pero en este caso nosotros ya rayamos en estar con el Spanglish. O sea, ya es un abuso lo que hacemos nosotros. Oye, también algo súper extraño es que, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que hablan español, aunque sean nacidas aquí en México y lo que sea, no hablan español, hablan Spanglish. Sí. Y ellos piensan que hablan español. Que hablan español, pero no. Y es como de... A mí cuando me tocó ir para allá y que me encontraba yo gente, pues, latina viviendo allá, o por ejemplo, me tocó conocer, no eran exactamente aquí de la ciudad, pero eran del estado de Puebla, no me acuerdo que pueblito, y ya llevan añísimos viviendo en Nueva York y de verdad es como, oye, vas a lavar los dishes, oye, este, no sé, cualquier cosa, pero combinan. Por ejemplo, una tía le decía a su hijo que vivían en Estados Unidos, ay, si le pones sus shoes a Dieguito, y yo, al principio, no, así como, sus shoes, ¿qué es eso? ¡Ah, los zapatos! ¡Ah, ah! ¿Susqué? 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 Oye, a mí también me tocó, este, ver el... Es que estoy guacheando la tele. Estoy guacheando una movie. Estoy guacheando. Ah, dale, ajá, que hace rato me estabas diciendo. Y sí, de verdad, lo dicen como de, ah... Yo tengo mucho el push, el púchale, púchale un botón, así, en lugar de aprietar el botón, siempre digo, no, pues púchale ahí, púchale. ¡Púchale ahí! Ándale, púchale ahí el botón, ma, ándale, así, tit, tit, ese también lo tengo mucho, muy, 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 muy pegado. Pero hay palabras que les vamos a decir más adelante en nuestro súper diccionario de Spanglish, que ni siquiera sabemos que son, como, que no son de aquí. Una, una que ahorita me dijiste, este, que no sabía que era de inglés, resetear. Ajá. ¿Pero cuál es el español? No, más bien, el inglés es reset. Y nosotros, el Spanglish, es resetear. Y en español es, ¿cómo? Reiniciar. Ah. Tienes que decir reiniciar, no resetear, porque resetear no existe. Oye, ¿sabes qué es lo que hacen los mexicanos también? Que, este, todo lo vuelven verbo. Todo, todo. Así, obvio. O sea, puedes decir, aunque es un objeto, agua, estoy agueando. Estoy whatsappeando. Ajá. O sea, en lugar de decir, estoy platicando, o estoy texteando. O sea, texteando ya es un verbo. Sí, o sea, ya todo, todo. Por ejemplo, si dices el micrófono, aquí microfoneando. Aquí microfoneando, aquí texteando. Aquí lo que sea. Todo, los mexicanos, todo hacemos, este, hasta las groserías. Hasta las groserías. Las hacemos verbo. Pues hay una que ya aceptó la Real Academia, ¿no? ¿Cuál? La de chingando. Sí, según yo. Creo que sí, creo que es esa. No sé, hay una grosería. Creo que sí, ahorita les voy a investigar, pero creo que sí es esa. Que ya aparece como verbo. Ajá. De tanto que lo usábamos, dijeron, bueno, sobre ya. Ah, órale. Por eso se va a cerrar que hay muchas cosas, por ejemplo, link. Yo creo que ya debe estar, hay que investigar, pero yo creo que debe estar, este, aceptada. Hay muchas palabras que ya están aceptadas por el uso. Hay personas que de plano no saben, o sea, ni siquiera que eso no es español. Como que lo conocieron así, y así se les va a quedar el resto. Y más las nuevas generaciones, ya todo el mundo conoce chat, todo el mundo conoce link. Es un link, es un chat. Las cookies, siempre te dicen, borra las cookies de la... Ya no son galletitas de comer, ya no. Oye, pero ¿cómo se llaman? O sea, sí, ahí tienen el nombre de cookies, pero acá no se llaman borra las galletas. Aquí deben de tener un nombre, ¿no? Pues borralos. Es como algo basura, pero... Ajá, como... Pues quién sabe, todo aquí estaría bueno investigar también, porque no tengo la menor idea de cómo sería aquí. Borra las galletas y te las comes todas, ¿no? Pero, bueno, es que también sería muy extraño. Empezar a hablar totalmente español, si ya conocemos ese tipo de cosas. En la vida diaria, por ejemplo, eso, lo que decíamos. O sea, borra todas las galletas. Sí, no, no está cañón. O sea, hay cosas que ya hasta suenan como raras, como incómodas. Lo que hablábamos de, oye, receteame la computadora, o recetea tu celular. O sea, es como... No sé, suena como extraño decir... Vuelvelo a hacer, vuélvelo a empezar, comiénzalo, reinícialo y préndalo. Apágalo y préndelo. O nosotras, las mujeres, siempre vamos de shopping. Ah, sí. No, o sea, ya no es... Vamos de compras, no. O sea, de compras es como, o sea, voy al mercado de compras y a traer la leche. Eso es ir del hobby. Cuando dices, vamos de shopping, o sea, hobby, sabes que vas a salir con tus 20 bolsas de gap vacías, ¿no? Pero voy a salir con mis bolsas. Y es bien chistoso, porque no dices, voy a ir de compras por mi vestido Prada. O sea, no. Dices, voy de shopping. Que, bueno, sí, yo siento que lo ocupan más como para verse muy... Ay, sí. O el buy. Ah, el buy. El buy ya lo usamos para todo. Ajá, sale buy. ¿No? Y es que, imagínate, a lo mejor en nosotras se escucha como normal. Sí, sí, sale buy. Pero a decirlo, siento que se escucha como más formal. Sí, adiós, muy buenas tardes. Ajá, como, o sea, adiós. Sí, el adiós es como más... Aparte es más corto, buy. ¿No? Bye. Y ya se... Mira, ya te andan espantando acá. ¿Qué haces? No sé qué se cayó en estos momentos. ¿O qué se te cayó? No sé. Bueno, sí. En lo que encontramos, las chichis de Yamilet. Regresamos, nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir más con esto del Spanglish. Y les vamos a dar nuestra muestra. Aquí está, miren, nuestro libretito. Yo no lo preparé a lo menso, ¿ok? Vamos a hacerles unas preguntitas en inglés para que nos contesten en Spanglish. A ver qué nos entienden. Bueno, también hay que... Oye, mi conversación en inglés estuvo muy padre. También hay que ponerlas a hablar en español. O sea, eso es como muy padre. Como combinar, ¿no? Combinar. A ver, ahorita... Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Estás en Zona Cero. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin... Punto com.